¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado locos? Hoy es un buen día. Hoy es día de estreno de una nueva sesión de Visa Ravicla. Claro que lo tengo que ver aquí con ustedes, claro. Pero sí, en la sesión de hoy, nada más y nada menos que... Eladio Carrión. ¿Sendo cabrón? Yo hoy sejo, pero hoy sejo, pero qué sejo, Dios, loco. El primer boricua en una sesión de Visa Rav, ¿no? Todo histórico, ¿eh? Pero sí, vamos a ver, vamos a ver qué he estado esperando esto como loco. Son las 7 de la mañana en Corea, yo aquí, ¿no? Esperando como loco. Ah, si ustedes escuchan música por Spotify, no se olviden de seguir la playlist del momento coreano Locomix con los últimos temas del momento. Aquí estará incluida esta sesión de Visa Rav, ¿está claro, no? Vamos, 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 pero que sin mí, vamos, 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 vamos. Uf, que me pone nervioso hasta para darle play. A ver, a ver, vamos, 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 vamos. Uf, primero la H, después va la U, después va la M, la A, C, A, O. Soy de la H, no la de Travi, yo tengo la salsa, proverto en la voz. Quieren que me crache, dicen en ADH, pero el audio nunca resbaló. Dicen que hablaron de mí, wow, qué raro, pero primero dime quién te habló. Yo sigo fly, como vuelo, me lao, miro mi hielo, yeah. High, como el cielo, el dinero de Leo, lo vuelo, el dinero no duele, eso yo me desvelo. De todo, no tengo ni un solo pelo, me quieren coger. Esto está muy duro, esto está muy duro, esto está muy duro, esto está muy duro, loco, espérate, espérate, yo, empezó directo, directo al grano, fue, yo, 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 loco, empezó muy potente esto, espérate. Primero la H, después va la U, después va la M, la A, C, A, O. Primero la H, la O, M, A, C, A, primero va la H, deletreo ahí, el barrio donde se crió en Puerto Rico, un Macao, ¿no? Soy de la H, no la de Travis, yo tengo la salsa como Héctor Lavoy, ¿quieren que me crache? Soy de la H, no la de Travis, no tengo la salsa como Héctor Lavoy, cacho, loco, pero qué flow, ¿no? La salsa de sauce, de el sauce, sauce freestyle, ustedes saben, ¿no? A lo que me refiero, pero es que tiene un palabreo muy adelantado, sendo cabrón. H, dicen en ADH, pero el audio nunca resbaló, dicen que hablaron de mí, guau, qué raro, pero primero dime quién te habló. Yo sigo fly, como vuelo, me lao, miro en mi hielo, yeah, high, como el cielo, el dinero de lejos lo vuelo, el dinero no duerme, eso yo me desvelo, de tonto no tengo ni un solo pelo, me quieren como ese pendejo me alejo. El dinero de lejos lo vuelo, no vuelve el dinero de lejos, el dinero no duerme y por eso me desvelo, chacha, loco, chacha, loco, ¿no? Por eso me tienen aquí desvelando en Corea para darle la reacción, ¿no? Porque el dinero no duerme, ¿no? Yo le digo bye y nos vemos, yo soy bad boy, mami, ¿cómo ven? Ando con Dios, pero el diablo me jala con este piquete que no se iguala, moñas que patean como fútbol de sala. A pulmón, ¿sí? ¿Y este cambio? Todo el día, abuelito me decía, que joseara todos los, todos los días, estoy como Jorlan con las seis sortillas, tengo más cubanos. Jorlan, disculpen por parar, pero ya yo, loco, es que este, sento, cabrón, cuando se pone, cuando se pone a hacer el juego de palabras, ese me deja descodificado, loco, pero es que este es una bestia, tiene un palabreo muy adelantado, ¿sabes? Aquí, sí. No me ven volando, me cortan las alas, lo hice a pulmón sin favores ni palas, yeah. Todo el día, todo el día, todos los días. Todo el día, todo el día. Tengo todo el día. Todos los días, tengo todo el día. Abuelito me decía, que joseara todos los, todos los días. Abuelito me decía, que joseara todos, todos los días. Sí, que loco. Se pone ahí a jugar con las palabras, como si fuese un videojuego, este cabrón. Más cubana que en Hayali, ya no quería, más cubana que en Hayali. Son todos fecas, pero yo sabía, yeah. Yo me jodí por todo lo que tengo, así que tú no me digas cómo vivir mi vida. Hielo en mi cuello con el lado. Yeah, está todo hielo frío de este lado. Es que, es que Eladio, lo más duro de Eladio es que, yo loco, espérate, esta sesión está muy dura. Bizarra, rompiste aquí, rompiste. Pero sí, lo que me gusta de Eladio es que, que, sabes, es como que el flow, sabes, como que es muy variado en todo el tema. Sabes, que está cantando de repente con este flow, de repente te cambia el flow a este, te cambia al otro, al otro, al otro, al otro, al otro. O sea que, si has loco, es flow adelantado. Anda, no te ofenda, pero en blanco y negro de este lado. Yeah, esta movie que estás viendo es doble tanda, blanco y negro, ustedes son oso panda. Medirte con Eladio, quien te manda, no te ofenda, pero no tengo agenda. Para gente como ustedes, estoy buscándome el dinero todos los días, como yo busqué a Kenva. No te ofenda, no, pero no tengo agenda para gente como ustedes. Buscándome el dinero todos los días, como yo busqué a Kenva. Buscándome el dinero todos los días, como yo busqué a Kenva. Ustedes saben, Kenva es la mascota de Eladio, el French, el French Bulldog que tiene Eladio. Y, sabes, se perdió una vez y lo estuvo buscando como loco, gracias a Dios que lo encontró. Pero sí, sabes, que usó ese suceso que tuvo en su vida para usarlo aquí, como que él está buscando el dinero tan loco como cuando estaba buscando a Kenva, ¿no? ¿Sabes? El sendo, cabrón. Cada vez que piso una cabina, el beat y el micrófono tiembla. ¡Wow! El primero de Puerto Rico que... Cada vez que piso una cabina, el beat y el micrófono tiembla, ¿no? Y le tienen miedo al flow, ¿no? Eladio se pone delante del micrófono y el micrófono y el beat tiembla, ¿no? Del miedo, ¿no? Ok, no voy a parar. Dios, Dios, es que el palabreo, me encanta el palabreo. Ok, no voy a parar. Vamos a escuchar. Con el radio, quien te manda, no te ofenda, pero no tengo agenda. Para gente como ustedes, estoy buscándome el dinero todos los días como yo busqué a Kenva. Cada vez que piso una cabina, el beat y el micrófono tiembla. El primero de Puerto Rico que rapea con el Visa. Sacamos este tema para tu para la guerra de Lisa. Fumando violeta, más violeta que la cabeza de Frieza. Yo soy de la H, pero no la H, que está en mi camisa. Primero la H, después va la O, después va la M, la AC, la O, sigue la H. No la de Travi, yo pongo la salsa, pero la O. Tienen que me crache, dicen adiós, pero el radio nunca resbaló. Dicen que hablaron de mí, wow, qué raro, pero primero dime quién te habló. Yo sigo fly, como vuelo, un helado, mira mi hielo, yeah, hi, como el cielo. El dinero de lejos, lo vuelo, el dinero no duele, soy yo, me despelo. De tonto no tengo ni un solo pelo, me quieren coger de pendejo, me alejo. Yo le digo bye y nos vemos. Pero la H, después va la O, después va la O, después va la O. El radio Carrión. ¡Sento cabrón! ¡Sento cabrón! ¡Pisa! 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 ¡Pisa loco! ¡Pueba la O, después va la O! ¡Pueba la O, después va la O! ¡Pueba la O! ¡Loco esto rompió, loco chacho, loco! ¡Pero qué rompieron, loco! ¡Pero qué rompieron, loco chacho, 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 loco ch